En el marco del modelo de gestión compartida Costa Rica Trabaja y Se Cuida, se anunciaron este martes los lineamientos para la apertura de espacios públicos al aire libre, confines recreativos y de actividad física dirigidos a municipalidades, asociaciones de desarrollo y comités cantonales de deportes y recreación. Los espacios públicos que podrán ser habilitados para su apertura son los parques recreativos, parques urbanos, como los parques centrales de los cantones, parques biosaludables y de calistenia, es decir, conocidos como gimnasios al aire libre. En cambio, no se habilitan los parques infantiles o áreas de juego infantiles, parques para mascotas y espacios para la práctica deportiva, aunque sean espacios públicos al aire libre. Cuando se estabilice la condición epidemiológica del país, se valorará la apertura de esos espacios debido al riesgo que representan. Asimismo, estos lineamientos no incluyen deportes de contacto o actividades donde no se pueda garantizar el distanciamiento de 1.8 metros o las burbujas sociales, aunque sí se permitirá la permanencia en estas áreas para descansar o jugar, siempre y cuando se respeten estas condiciones. La responsabilidad de respetar los lineamientos y aplicar los protocolos que se elaborarán será de las organizaciones administradoras de cada espacio público al aire libre, incluidos los que posean cerramiento perimetral, municipalidades, asociaciones de desarrollo e instalaciones administradas por los comités cantonal de deportes. En el momento en el que estamos y conforme hemos ido habilitando diferentes espacios, muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué abren tanto y esto va a causar más contagios? Y otras dicen, ¿qué dicha que están abriendo? Quiero retomar lo que dije al final de mi primera intervención en relación con esa responsabilidad individual que tenemos nosotros con las aperturas. Hemos ido identificando los momentos en los que se pueden habilitar ciertas actividades y aquí creo que doña Marcela ha sido contundente en su introducción en relación con que no es una apertura absoluta, inmediata de absolutamente todo, sino que es una apertura gradual bajo ciertas condiciones y ciertos lineamientos. Y también, lo mencionó doña Marcela, según las capacidades que tengan las organizaciones responsables de estos sitios para poder verificar el control, el cumplimiento de los lineamientos de seguridad e higiene. La apertura gradual depende de las condiciones como la valoración del riesgo según el tipo de espacio público, el contexto epidemiológico de cada territorio determinado por el índice de riesgo cantonal y la alerta que esté vigente, la aplicación del lineamiento y un protocolo sectorial. Y también, la cuota de responsabilidad que llevamos nosotros en esta tarea. Digo, nosotros, todas las personas en la aplicación individual de estas medidas. El rol de los comités municipales de emergencia, acá también, en términos de su integración interinstitucional, liderados por la autoridad municipal, con representación de todas las instituciones, la sociedad civil organizada y también el rol de los comités comunales de emergencia es fundamental. Este lineamiento liderado por el Ministerio de Salud ha tenido un amplio concurso de consulta y trabajo. La Red Costarricense de Actividad Física, el ICODER, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Vivienda, las organizaciones vinculadas al régimen municipal, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldías y Intendencias, la Comisión Nacional de Emergencia también, y el aporte del despacho de la primera dama han sido fundamentales para lograr una gradualidad en términos de, no solamente la forma, sino además la aplicación del lineamiento. El apartado 5 tiene que ver con las reafirmaciones que ya están publicadas por el Ministerio de Salud, referidas a evitar el contagio. Existen diferentes formas de implementar la gradualidad. Se puede empezar por autorizar el tránsito, definir horarios reducidos o diferenciados, determinar inicialmente una cantidad limitada de espacios abiertos. Lo anterior según la capacidad de cumplir con los protocolos y las medidas de prevención, así como las circunstancias particulares de cada cantón. Quienes administran este tipo de espacio deben divulgar a la población las medidas establecidas para el uso de cada espacio público, monitorear el cumplimiento, definir protocolos de limpieza, considerar otulación de prevención e implementar horarios diferenciados para poblaciones con condiciones de riesgo. Para la habilitación de las máquinas instaladas en los parques al aire libre, deben asegurarse de que la distancia entre una y otra máquina cumpla con un mínimo de 1.8 metros. De no ser así, podrá hacer una habilitación parcial que garantice la distancia requerida.